¿Qué onda mi raza? Aquí andamos hablando de Halloween que hay hace cerca del 31 de octubre del 2014 Pues sí, como ven Halloween es para ir a asustar Bueno, cuando es uno más morrillo va y pide dulces a las casas ¿Qué tal? Por esos pinches dulces bergueros ¿No? De esos dulces que nadie quiere Esos de mantequilla, esos que saben a café Morro quiere azúcar, quiere chocolate Quiere sabritas Es más, hasta una vez mi mamá dio dinero Chingada madre, hombre Monedín te pidió centavos, quería creer Entonces era una puta madre Te ganabas un ferión, si contabas Te perdías unas diez, eras un pato millonario Te daban una moneda de cinco pesos ¿Qué andas haciendo? Te comprabas un refresco, una torta Hasta le dabas propina al biene bien Como les iba diciendo Yo cuando era morrito Me disfrazaban con papel higiénico Acá como momia me ponían el rollo de papel Eso sí, salía bien caro Porque el rollo de papel antes era caro Ahorita ya está ahí hasta... Desde que lo reciclan El ecológico El papel orgánico Pues uno ya no sabe ni qué chingado Se anda comiendo ni en la casa Los dulces que sin azúcar Que el... no sé Ya ni qué le ponen a los dulces Que este te provoca cáncer Que este te provoca diarrea Que este te provoca caries Oye, ¿por qué chingado estamos haciendo entonces? Y lo orgánico carísimo O sea, ¿qué pedo con la raza? Que porque tienen una granja ahí con... Criando pollos que no los corretean Y no los matan así como los matan en el rancho O se agarran del cuello Y les daban vuelta a los cabrones Y los mataban así Pues uno, ¿cómo no se iba a estresar? Pero bueno, hablando de Halloween Últimamente de un tipo para acá Pues ya la gente está más coda Entonces uno va a la calle Y ya nadie quiere dar dulces Nadie quiere dar nada Pues es verdad Pues si uno ya con miedo Con eso del 14 de... De noviembre del año pasado Que se envenenaron varios morrillos Ahí en el... Pues aquí recapitulando Porque pues ya Se me está acabando el verbo Y todo eso Pues ahora uno que ya está más grande Pues se va al antro Se va a pistear Se va a ver a la raza que va disfrazada Va uno manejando Y ve cada momia ahí Cada araña Que... Perdonen Pero pues no mames O sea, eso sí se asusta Viene manejando uno Ni cuando uno viene pedo No maneje cuando andan entomados Es malo, chicos Bueno Recapitulando otra vez Uno se va al antro Ahora en adelante Uno quiere que le pichen al pisto Quiere que le pichen el trago Eso es pedir Halloween De ahora en adelante Las muchachitas Puro pedir Halloween Entonces pues Uno ya no sabe Ni a qué va al antro Esos días Uno va al antro Queriendo ir a agarrar Cortorreo con los camaradas Y eso Y como les digo pues Cuídense muchachos Hagan las cosas bien Disfrázense bien Nada de putifalda Nada de... Algo chingón Súbanse a concursar Ahí al escenario Es perdida Que se den una cubetita Que más quieren Pisto toda la noche Pues es todo chavales Los dejo Síganme Porrevese Suscríbanse Denle like Y todo para adelante Amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!